Aquí tengo una bolsita negra para la basura. Yo personalmente voy a los semáforos, se las regalo a los que van pasando en carro. Les digo, votemos ahí la corrupción, votemos ahí la maquinaria, votemos ahí las malas mañas políticas. Muchos me preguntaban que por qué negra, que por qué no verde. Yo les decía, me hubiese encantado verde, pero me encanta mucho más negra. ¿Por qué? Porque es que negra es la conciencia del que se vende. Negra es la conciencia de quien lo compra. Y negra es la conciencia de los políticos corruptos que nos tienen como estamos. No olvides acompañarnos el próximo 20 de junio con tu voto. Toma tu lanza y ahí estaremos. Ganaremos en segunda vuelta. Gracias.